Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo, fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento, estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar Llévame contigo, a donde tú quieras ¡Carilla! La maleta y en la cama, preparando tu viaje Un billete de guía, tiene el alma coraje En tu cara de niña, se adivina el infano Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas, por un desengaño Por una brinda y hora que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo y querido, te quiero Si me dejas, si me dejas, si me dejas no vale Si me dejas no vale, dentro de una mala y de todo nuestro pasado No puedes ocupar, si me dejas no vale Si me dejas no vale, te parece muy caro Es decir, si me dejas no vale, dentro de una mala y de todo nuestro pasado Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo con fuerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Tanto te presto Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote Muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Dete compasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho malo Quiero tus besos Muchacho malo Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No me dejes sola Todo hago sin ti, me hago, me hago Me siento triste, pues nunca llegó, nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión, te abres de mi soledad, te abraste del amor Cariño, empecé a sentir por ti, y que mi alma que me era, ha llegado Me equivoqué, y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste el espejismo que en mi desierto, de amor yo vi, de amor con locura, pero estoy sin ti Como hago ahora, para no llorar, para no sufrir, para olvidar De el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera en mí Ay, necesito un amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo y triste en mí Dame, dame, dame Dame, dame, dame Yo era de un barrio pobre, del centro de la ciudad Ella de clase era tu alma, de chino edad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un que adentro, otro afuera Ella es la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella asoma a un lado de ellos, su magnífico plan Pero el amor se viste, de lino y de franela Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de sonrisa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de sonrisa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villar Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia, un sauna, una piscina En mi pecho dos cubetas, para mojarme la vida Ella en bienes ahí, se hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida, y no sabe de cuentas Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros, de sonrisa bella Me enamoro de ella No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú, de marichito Me marchó, yo sé perder Pero... Ay, cómo me duele 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 Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Por puras por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Por puras por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en ti Ni en el corazón Oh, oh Y tú Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Yo Te puse Dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso Me he pagado Me la voy a vivir Y una vez Y que te amaba Hoy me arrepentó Y una vez Y que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Y una vez Y que te amaba Y que por ti La vida daba Y una vez Y que te amaba No lo voy a ir Esa era hora Es cosa de ayer Y que te amaba Y que te amaba Y que te amaba Y que te amaba Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida Se nos acabó el camino, y juntos por la vida Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida, en la parte conocida Andaré mi camino, donde quedó nuestro amor Quien provocó nuestro adiós, que es lo que has hecho de mi Y de ti, hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz, muy feliz ¡Suscríbete al canal! Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo, que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo, que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí, y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame como solo tú sabes amar Amame, 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 amame Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Es enamorao, es enamorao Es enamorao, es enamorao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!